Vamos a hablar de la base de datos, ¿vale? Muchos de los proyectos además en esta clase particular, a mayor parte de los proyectos son intensivos en base de datos, así que yo lo recomendé a varios, casi, bueno, yo creo que la mayoría de los tipos, cuanto antes antes de ir con la base de datos, se empezaba para el proyecto mejor, porque va a ser central en los proyectos, en casi todos. Así que vamos a ver un poco las bases de datos, de cómo nos conectamos a una base de datos y se empezaba, se se conectó así, nos empezó a conocer todas las bases de datos y cómo programar SQL y tal. Esto sirve para cualquier gestión de base de datos, porque SQL es una manera estándar, y además sirve para cualquier base de datos, sirve también para que desde cualquier lenguaje de programación como antes que se ponjaba, podamos manejar nuestras bases de datos. Entonces vamos a ver un poco los puntos esenciales e iremos profundizando en ello los próximos días. Sí, el primer día importante de Java, todo lo que estudiaba en Chile ya, si queréis localizarlos, está en la diapositiva Sistema 3, ¿vale?, de Nuestra Luz. Si queréis para seguir estos enlaces, si puede decidir informarlas, movirlas en un armador, os voy a pedir por ahí, perdón de algunas cosas. Primera gran noticia, Java no incluye un SGBT. Es un SGBT, esto es una de las siglas, sistema de gestión de base de datos, tal. Igual ustedes viendo que hay que hay SQL, Oracle, y un montón de SGBT, el sistema de gestión de base de datos es una pieza tan compleja de software, tan variante, tan delicada, tan importante, que Java decidió, no incluye ninguna, no incluye ninguna particular dentro de su app. Esa es una de las características de Java, es ser multi-plataforma, ¿no? Entonces, bueno, pues mira, la base de datos es tan complicada que te la buscas tú y la guisola es con Java. Entonces, lo que Java tiene es toda una librería preparada para conectarse a cualquier sistema de gestión de bases de datos, y tendremos que configurar entonces la conexión entre Java y el sistema de gestión de bases de datos en Java. O sea, nos vamos a poder conectar con Oracle, nos vamos a poder conectar con MySQL, nos vamos a poder conectar con ODBC, con Windows, con cualquier otro, o sea, a través de Windows, ODBC, que es en España, como en Juan, yo que sé, SQL Server, por ejemplo, o las típicas, o el access, ¿no?, la típica aplicación de Office de base de datos, cualquiera de esas que se puede conectar en su fondo. La manera o la parte del API de Java que conecta con esos base de datos de una forma genética, de una forma multi-plataforma, de una forma ajena a la tecnología, que se llama JDB. Igual que el sistema de gestión de datos, bueno, sistema Java, para gestionar los datos de datos, JDB. Entonces vais a ver que vamos a tener que importar unos cuantos pacientes, o unos cuantos clases que tiene ese JDB. Vale, dicho que podemos trabajar con cualquiera, que para nuestra asignatura vamos a utilizar una de las más sencillas para hacer pruebas, para asegurar nuestros programas, para comprobar que funcionan, y además podéis utilizarla para el proyecto. Pero, les voy a hacer la elección de cada grupo. Si en lugar de esta que os voy a proponer, podéis utilizar MySQL, o podéis utilizar Oracle, o podéis utilizar Oracle, o podéis utilizar Oracle. Como os digo, Java os va a permitir, y además con muchos cambios, les va a permitir manejar cualquiera. O sea, que si queréis integraros en la asignatura de datos, podéis utilizar la misma tecnología y el mismo servidor que os utilicéis también para la asignatura de datos. Sin problema, ¿vale? El que os voy a proponer, miradme a este vídeo. Bueno, algunos sonarán, porque es uno de los sistemas que sigue integrando, dentro de su ecosistema de tecnología base, ¿vale? Como es el SQLite, para lo cual podemos decir, y lo dicen encantados en la propaganda de lo que pasó, es SQLite la base de datos más utilizada en el mercado, claro. Como puedes decir que todos los sistemas que usan, que van a estar utilizando, pues, exclusivamente. Pero esto no quiere decir que sea la mejor, ni la más eficiente, ni nada por el estilo. Esto es bastante lentilla, ¿vale? O sea, tiene bastantes temas sin punto de vista de la exigencia. No sé qué utilizaría y sin producción. Pero es muy incómoda para utilizar desde un cliente que no se va a conectar con nadie y que va a trabajar solo consigo. ¿Sí? Entonces, uno de los sistemas que tiene, como es una tecnología abierta, es que se ha programado una librería de Java que incluye ese cliente. Entonces, como decía, Java no tiene base de datos, pero sí que puedes cogerte un hard, y ese hard tiene el motor de base de datos. Con lo cual, simplemente cogiéndote una librería externa, ya así vas a tener una base de datos en tu disposición. Bueno, vamos a hacer ahora en unos minutos, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a necesitar para poder hacer esta colección? Descargarlo en un hard. Aquí tenéis un enlace, o uno de los enlaces, donde se puede descargar un hard de ese culite para Java. ¿Vale? Entonces, estáis ahí, descargáis, veis una versión, la que toque en cada momento. Y aquí está la 3.36.03. Vale, pues os cargáis este hard, y luego lo vamos a enlazar con el click. Lo vamos a necesitar para hacer a base de datos, descerrando su hard. Este hard, ya lo estáis viendo, depende de la decisión técnica de a qué base de datos os esperamos. Si queréis conectaros a Maya SQL, os podéis tener que buscar un hard de conexión con Maya SQL. Si queréis conectaros a Oracle, podéis tener que descargar un hard de conexión con Java. La ventaja es que, como esto está utilizado a nivel masivo, todos los sistemas de base de datos que se frecían, tienen un port, tienen un frecuente para conectar con Java. O sea, tiene una librería externa que permite conectar con Java en prácticamente cualquier sistema operativo. Ya que esto, con unos poquitos minutos de configuración, nos debería servir para cualquier sistema de base de datos. La otra ventaja es que, como hay una manera estándar de acceder a cualquier sistema de base de datos, independientemente de la comunidad que tengas, Java va a permitirnos hacer de esta manera estándar. Y de esta manera estándar, la presencia a conocer ya es que se puede. ¿Vale? Se puede en un estándar de lenguaje para hacer consultas. Vale, pues Java permite conectarte con la base de datos que tú utilizas. Ahora vamos a conectarnos con este pulite. Es una versión, digamos, por el nombre lo indica, ¿no? Pequenita, de base de datos, pero funcional y suficiente para hacer todos los programas que queramos hacer este año. Y luego la vamos a consultar con sentencias SQL. ¿Vale? Simplemente nos conectamos a la base de datos que elijamos y lo vamos a poder hacer todos. Pero normalmente cuando en la vida real trabajamos con una base de datos un poco grande, como el que estéis diciendo en la relación que estéis trabajando con ahí todos, va a ser un poco lío crear eso desde el código. Es como definir toda la tabla, campo a campo, tipo a tipo, se puede hacer, ¿eh? Pero normalmente cuando ya empiezas con tu acción una base de datos un poco grande, una base de datos un poco grande para tu proyecto, lo normal es tener un asistente, un administrador, que te permita de una forma visual editar fácilmente esa base de datos. De todas las tablas, de sus campos, de estructuras de las relaciones, define sus campos claves, ¿vale? Todo esto hacerlo de una manera visual. Vale, pues hay muchos, y hay uno, o un par de ellos, que os voy a recomendar para trabajar con este servicio. Aquí tenéis el servicio Mac, es para Windows, y aquí tenéis el servicio Router, es para Mac. Hay más alternativas, ¿eh? Si alguno de estos que no os funcionan, o no os gusta, les comentáis, podéis usar por vuestra cosa, porque aquí les da igual, por lo utilicéis. Y de hecho, como os digo, ni siquiera hace falta para el proyecto de programación, porque como vamos a ver, podemos gestionar nuevos datos por completo de este código. Pero va a ser más cómodo, muchas veces, utilizar una herramienta externa que nos permite una vista de pájaros y una edición muy rápida de la base de datos. Tanto del diseño de la base de datos, de las tablas y de las relaciones, como incluso de meter o de visualizar datos directamente dentro de la tabla. Esto es lo que nos va a permitir esta herramienta. ¿Vale? Entonces, insisto, no es obligatorio, no es imprescindible, es decir, es bastante recomendable tener una funcionando amante. O sea, tener una herramienta de administración que se pulite, esta herramienta, no os lo he visto, normalmente es dependiente de la plataforma. O sea, hay un administrador para oraje, hay un administrador para el sepulite, hay un administrador para el sepulite, hay un administrador para el sepulite. Aunque también queréis que en internet, para estudiar para las bases de datos que están alojadas en una nube, veréis que hay sistemas que te permiten funcionar casi cualquier base de datos porque lo hacen a través de sepulite. Es igual que os he visto que se puede programar un sistema para el sepulite, también hay sistemas que llaman esto y les van a pasar a un sepulite en web, y desde la web tú puedes entrar, configurar tu web, la sepulite y tu usuario para hacer un nuevo teatro que esté alojado en cualquier servidor del mundo mundial y configurarla. Para eso sí son genéricos. O sea, por ejemplo, es de administrar cualquier sepulite mientras soportes sepulite que son sus dos. ¿Sí? Y no hay que ir proximizándonos también con ellos, ¿eh? Simplemente tienen un poco las pistas para ir configurando lo demás. Bueno. El sepulite, el sepulite, la mensaje que va a tener para nosotros es simplemente cargando un hard, no tenemos que levantar servidores. Como aquí se puede, a la vez que tu programa en Java tienes que tener un servidor que esté activo y que esté respondiendo a consultas de base de datos, ¿vale? Con ese sepulite no hace falta. Porque en mi mismo programa de Java voy a tener integrado el S0. O sea, cuando lanzo mi programa de Java, automáticamente se lanza el sistema de sistemas de base de datos porque está en esa librería. Entonces tiene la ventaja que no tenemos que montar nada externo para que todo funcione. Sugerencia. Hacer todo el desarrollo con este sepulite y en el momento en el que queráis ya empezar a hacer pruebas reales que puestan en marcha la solución de arquitectura, cliente, servidor, comunicaciones entre equipos, pues entonces ya cambiáis al sistema que queráis. Porque como os digo, haces cambiar, lo comento ahora, solo un par de líneas de código. El resto del código va a funcionar. Simplemente cambiando el enlace, la conexión, la sentencia es el manejo de base de datos para hacer las mismas. Si en el caso del culite tengas maya SQL, tengas todo. Es casi las mismas, quiero puntualizar. Vale. Ok. Pues venga, vamos a nuestro código en Java. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, esta es la arquitectura de JDBC, no importa mucho, ya lo vamos a ir viendo ahora. Entonces, vamos a utilizar este JDBC, el JDBC este culite que acabo de comentar. que es este hard que acabamos de descargar. Entonces, vamos a tener que hacer un poco de manipulación en todos estos programas de Java. En base de datos vamos a tener que hacer algunas cosas, más o menos siempre, porque es conectarnos con la base de datos para poder utilizarlo. Pero vamos a ir haciendo este en nuestro código. ¿Cuál es el paquete madre? Alguna vez tendremos que utilizar otro, pero el paquete madre es ese java.sql.asperisco. Entonces, en todos los programas en los que utilicemos base de datos, esto si queréis podéis hacerlo conmigo, ¿vale? Me he creado una clase en blanco, empezamos en 0, tendré que hacer un import java.sql.asperisco. ¿Qué importa esto? Bueno, ¿qué hay en ese paquete? Las clases de JDBC. Las clases que nos permiten acceder, conectarnos, lanzar sentencias, escoger resultados, hacer todo el trabajo que vamos a hacer con base de datos. Todas las clases están ahí. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo hemos utilizado? ¿Cómo haces el Azure SQLite? ¿Cómo haces el Azure SQLite? ¿Cómo haces el Azure SQLite? Todavía no hemos introducido el Azure SQLite, ¿no? Entonces si lo haces algo contra ese SQLite no nos va a funcionar todavía. Como es una librería externa, lo hacemos como cualquier otra librería externa. Project, Properties, Java build bug, Libraries. Si ya la tenemos ahí, buena noticia. Si no la tenéis, que es lo más probable, addHard o addExternalHard. Aquí os acordáis que teníamos una decisión que se toma siempre y es si ponemos nuestra librería asociada a nuestro proyecto o si la dejamos en una carpeta de utilidades externa para todos los proyectos. Si la habéis dejado para todos los proyectos, la habéis dejado dentro de vuestro espacio de proyecto. Y ahí os sale un explorador de archivos. Simplemente ahí tenéis que ir al sitio en el que la tengáis. Yo tengo unas cuantas versiones de SQLite. Aquí tengo unas cuantas. Para la asignatura aquí la versión está un poco igual, ¿vale? Porque lo que vamos a hacer con base en la terminal es súper elaborado, no son todavía muy elevadas. Entonces yo voy a ver una 3.20, una 3.15, una 3.8, pero la que hayáis descargado hoy la ubicáis y la metéis ahí. Metérselo una, ¿vale? Porque puede ser a veces cuando metes varias librerías con versiones distintas, puede ser que se peguen entre ellas. Entonces siempre que tengáis esta decisión de librería, elegir la última que tengáis. En la última que hayáis probado, en la última que hayáis probado, en la última que hayáis que funciona. En la última que hayáis que funcione, en la última que hayáis que funcione, en la última que hayáis que estar resolviendo un proyecto cambiar las primeras días. Porque es como una garantía y vas a tener que andar en el camino un montón de cosas. En la última vez que hayáis que hacer una librería, más o menos que es habitual que desarrolléis el proyecto con esto, salvo que no hay más de medio que cambian. Con esto, ¿qué es esto? Hemos incorporado en nuestro programa, en nuestro proyecto realmente, hemos incorporado toda esta API que os decía externa, donde está JBS, donde está JBS, ¿vale? Entonces ya vamos a poder conectarlas con este cliente. Simplemente con esto se hace. Lo que es fácil que es, no hay que levantar un servidor de base de datos, no hay que conectarse con un servidor externo, simplemente hacemos ese import, o sea, esa configuración de proyecto, properties, library, ¿vale? Igual que para JUnit, igual que para el reproductor de vídeo, igual que todos los demás ejemplos y que los tenéis que utilizar dentro de nuestro proyecto. ¿Sí? Hay una cosa que sonará un poco rara. Es una carga dinámica, probablemente no lo habéis hecho nunca. Porque es raro necesitarla, ¿vale? Y es este ClassForDain que tenéis aquí. Esto lo que hace es cargarte el paquete particular de clases que he metido en este hard, que a todos importar, tiene un paquete, ¿vale? O una serie de paquetes. Lo que le estoy diciendo aquí es, dinámicamente, lo que hace este ClassForDain es hacer una carga de una clase particular. Podrían ser más, ¿vale? Pero ahora le estoy hablando de la clases particular que es 2.7.jdx. ¿Qué es esto? Es la clase que conecta J.Dx con este. ¿Te parece que os he dicho que voy a poder conectarlo con cualquier sistema de gestión de base de datos? Pues aquí es cuando decido, vale, tengo que conectar el externo, me voy a conectar con él. Y esta conexión, esta carga, es la clases también. Es decir, la más rara la que vamos a utilizar porque no es una sentencia de ejecución, ¿vale? O sea, simplemente le estamos informando al sistema de Java que tiene que cargar en memoria esa clase porque cada vez que lanzamos sentencias, a partir de ahora, la clase que va a utilizar es la clase que esté cargada en memoria. Entonces, como está cargada la conexión y ponte la sintaxe, el J.Dx con ese pulite, lo que va a hacer es lanzar la conexión, lanzar las sentencias contra ese pulite. Esto lo tendréis que cambiar si cambiárais el sistema de gestión de base de datos, ¿vale? Lo voy a hacer ahora en el main. Esto, lógicamente, luego a lo mejor lo hacéis en una clase de setup o lo que sea. Ahora lo voy a hacer en el main para hacer la prueba. Class.forname. Y ahí tal cual metéis el nombre de la clase, que no nos lo tenemos por qué saber. Esto es un conjuro que con cada gestor nos van a dar este conjuro, ¿vale? Es un nombre de clase. Es la clase JDBC dentro del paquete SQLite, pues, subpaganza paquete org.sqlite. Nos va a pedir que lo metamos en un trycat, porque esto te puede dar una excepción. Si no, es que las excepciones nos pueden dar, se no tiene sentido con lo que estamos haciendo. Esa es la que el cargador de Java quiere cargar una clase. La excepción que nos puede dar es que esta clase no está donde excepción. O sea, puede ocurrir que la clase no se encuentre. Si la tecleáis mal aquí, voy a empezar a ejecutar esto para ver si funciona. Si lanzo esto con control f11, funciona, aunque todavía no hace nada, pero veis que no casca. Si, por ejemplo, pusiera mal el nombre de la clase, veis que lanza una excepción. O sea, tiene que existir esta clase y tiene que estar en el hard. Si no estuviera el hard, pues, no estaría la... también haría una excepción. O sea, va a haber una excepción siempre que no tengas disponible el sistema de ejecución de base de datos correspondiente. Y si no te da aquí la excepción, te va a haber más adelante cuando... cuando... intentes conectarte a la base de datos. Y si tenéis que hacer una rotura bruta del programa, obviamente se acaba, ¿no? Pero a veces se hace... cuando hay una cosa que es tan importante para tu programa que si no, no va a funcionar... A veces veréis que se hace un sistema exil. Sistema exil es decirle al sistema, oye, da igual lo que estés haciendo, ahora tengo un Facebook, ya le da igual, ¿vale? Pero emocionados que está dentro de una clase, la que ha llamado a otra, la que ha llamado a otra... Y que si no hay conexión posible a la base de datos, entonces no tienes nada que hacer. Bueno, podrías hacerlo de esa forma o podrías mandar un mensaje al usuario y decirle a los últimos... No podemos seguir y luego cerrar o ya lo podemos decorar como queramos, ¿vale? O sea, si no encontramos la clase, no funcionaría. Si encontramos la clase, pues seguimos aquí. Esto lo estoy haciendo en un mail. Normalmente es una clase de gestión de base de datos. Es habitual aquí, por eso tenemos un proyecto. Decidimos una clase que sirva solo para la gestión de base de datos. Y ahí hacemos un método de inicialización. Entonces, ese método de inicial, veremos ejemplos. Ese método de inicial, por ejemplo, es una de las que nos hacemos. Es la carga de la clase que nos va a permitir hacer la conexión con la base de datos que le hacemos. Y va a ser de los pocos que comienza a tener que tocar cuando luego cambiéis. Y luego cambiéis a MySQL, este formé y lo vais a tener que cambiar. ¿Vale? Vale, hasta aquí no hemos hecho todavía nada con la base de datos. Solo hemos preparado a Java para que se conecte con ellos. A partir de ahí ya vamos a empezar a conectarnos con la base de datos. Entonces, para una base de datos se establece, y hablando de... Yo me voy a decir, conectarnos, se establece una conexión. Entonces, va a haber un objeto fundamental para la base de datos que es... Conexión. ¿Qué clase es conexión? Java.sql.conexión. ¿Vale? Está en el paciente como si es portada. Bueno, la clase conexión nos va a permitir crear un objeto... ...que responde... ...de varias maneras a cómo queramos crearlo. ¿Vale? Es un objeto conexión. Si queréis, voy a seguir este esquema, aunque se pueda hacer de más maneras. Primero lo define a NUR. Lo voy a intentar crearlo con una clase que también está en Java SQL, que es Driver Manager. Solo la vamos a utilizar para esto, ¿vale? Es para conseguir una conexión, vamos a ver. ¿Qué hace este ritmo a NARIA? Porque es un método estático que es el Conexion. Accederamos a una URL, que tiene varias conectadas. Le podemos hacer una URL y también un usuario en el password. Si vuestra serie de datos estuviera protegida de acceso, tenéis que hacer la siguiente conexión con este usuario en el password. Aquí hay un administrador de base de datos, que está protegido de base de datos. Y ahí, si no lo podéis poner un acceso a base de datos con un usuario en el password, lo tenemos que decir, ¿no? Hay cadena de base de datos, usuario en el password. Y como todavía no estamos protegiendo nada, pues me va a valer solo con la cadena de conexión. Es que esa es la URL que hay ahí. Esa URL es la magia que me va a decir dónde está la base de datos. ¿Vale? Si está en Internet en un servidor del mundo mundial, pues aquí tendréis que activar ese servidor. Htcp, punto, barra, barra, ciento, no sé cuánto, no sé cuánto, punto, no sé qué, punto, no sé cuál. Dos puntos, no sé qué. Y luego un churro que diga cuál es el nombre de la base de datos y una cosa que probable es de tenerse configurado. Si fuéis alguna en la signatura, como ustedes lo habéis, para tener una base de datos en un servidor, en la nube, servicio gratuito, que no es cuando, servicio de base de datos limitada, ¿vale? Pues pues va a dar un churro, que es la cadena de conexión, la localización en internet de esta base de datos. Como ahora de momento estamos trabajando con este servicio, con un trabajo en el local, lo que le voy a decir simplemente es una configuración de cuál es el nombre de mi base de datos en el local. Y aquí de nuevo hay un poquito de, un poco intuitiva manera de señalarlo, fijaos en la sintaxis. Jdbc, dos puntos, ese culito, dos puntos. Pues de nuevo estoy diciéndoles que la base de datos particular va a ser una conexión de Jdbc a ese culite, y que su nombre va a ser este. Si trabajamos con ese culite, esto siempre lo tenemos que mantener, ¿vale? Porque es una sintaxis a la que nos obliga el puente de este culite a Jdbc, 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 dos puntos, Jdbc, dos puntos, o sea, nos lo creemos, tenemos que poner esto. ¿Y esto qué va a ser? Lo que queda con esto. Esto es el nombre del chichero que se va a crear cuando hagamos esta conectividad. Si no existe, se crea. Si ya existe, se conecta. ¿En qué ruta? En la que pongamos aquí. Si no pongo ninguna ruta, no se crea ninguna ruta. Se va a crear en la carpeta de curso. La carpeta de curso es la raíz del proyecto que estoy en el punto de, ¿vale? Se va a crear en la raíz del proyecto de... ¿Tiene que llamarse Db? No. Podéis poner lo que queráis. Cuando le ponéis un punto de Db, pues, es como ya sabes que esto es una base de datos, ¿vale? Pero, lo voy a llamar como queráis. ¿Vale? Así que esto es lo propio, tal cual. Jdc dos puntos, seculito dos puntos. Y aquí pongo, pues, yo que sé. Test. Test.bd. Voy a hacer mi primera prueba de base de datos. Aquí voy a poner el Db y el Bd, que es súper habitual. A veces poner Db en inglés, a veces poner Bd en castellano. Y eso es como que me parece equivocarme con la extensión. No hay una extensión única, uniforme, internacional para los sistemas de la sociedad. Así como hay una extensión única para los sistemas de texto, el TxTex, o para los documentos de Word, el Doc, el TxTex, para los bases de datos hay de todo. Pero casi ya que cada tecnología tiene sus propias extensiones, así que ahí, como decía, poner el nombre y la extensión que queráis. Yo suelo usar el Db, pero a veces me olvido y le pongo Bd. Como digo, no hay una standard para. ¿Vale? Esto me va a devolver un objeto conexión. Entonces lo que hago es, lo que he puesto antes, definirle un nombre a esta variable. Y guardar lo que me devuelva eso en la variable. Esta variable es súper importante, la tenemos que guardar. Si lo hiciéramos en una clase de acceso a base de datos, pues probablemente me la definiría como atributo. Y guardaría esta conexión en el atributo. Porque todo lo que hagamos a partir de ahora va a necesitar esa conexión. O sea, digamos que la conexión es una operación cara. ¿Cómo? O sea, va a tardar unos segundos. Se va a hacer en internet, va a tener que buscar el servidor, pedirle permisos, establecer un protopolo. Entonces es una operación que no se está haciendo continuamente, ¿vale? Si, por ejemplo, vais a hacer de vez en cuando acceso a base de datos en nuestro proyecto, no es nada normal que cada vez que la acción a base de datos crees la conexión, gracias a la sentencia coges el resultado y cierres la conexión. Lo puede hacer, pero como os digo, se esparra en términos computacionales. Entonces, ¿qué se puede hacer? Al principio del programa, se crea la conexión, se deja abierta y luego la vas utilizando cuando la necesites. Hombre, está, porque vean que vas a estar horas sin utilizarla. Entonces ya puedes cerrar. Está, podría cerrarla, pero como os digo, no es una cosa que esté... No es recomendable estar, venga, abrir, cerrar, abrir, cerrar, abrir, cerrar la conexión. Pero abrir solo una vez y cerrar el final del proyecto, ¿vale? Me está dando el error porque está pidiendo un trycard. Se está pudiendo lanzar una excepción y va a ser una excepción que vamos a ver muy habitualmente con bases de datos. Si le dejo aquí, usted que me la complete. Me va a poner esto. El autocompletado, acordaros que es muy peligroso porque parece que entiende si no entiende. Si no tenéis claro que está siendo el autocompletado, pues mirad la documentación del método. GetConnection. ¿Qué te dice aquí? Te dice que puede lanzar, fijaos en el throw, un SQLException y un SQLTimeException. Si hay cualquier error de SQL o cualquier error de timeout, se va a lanzar cualquiera de esas dos excepciones. Entonces, de eso es de lo que tienes que hacer el trycatch. Entonces, como las dos excepciones están en una jerarquía, si las miramos, timeoutException desciende de Exception, es una subclase de SQLException, podemos poner solo la clase padre y poner solo SQLException. Lo voy a hacer a mano para que de vez en cuando nos acordemos que tenemos que entender lo que intenta Eclipse ayudarnos a hacer con el asistente. Si ocurre esto, entonces, si hay algún error en el suelo, algún error puede ser. Puede ser, por ejemplo, porque la ruta del C-cero es incorrecta. Vamos a hacer una ruta con el C-cero. En este caso, bueno, poco probable que el error puede dar error en algún momento si intentas suscribir y el C-cero no tiene permiso de su escritura. Si hay varios motivos, si quieres, va a configurar esta cadena. O sea, cualquier cosa que está manejada el sistema ahí o cualquier problema de acceso al C-cero que hemos visto nos va a generar un error. Pero este error se puede generar aquí o se puede generar más adelante, ¿vale? Si la conexión parece que funciona, pero luego empieza a lanzar un insert, si no funciona el insert, se va a lanzar bien. O sea, en general, este trycatch lo vais a tener que hacer con todas las sentencias que tengan base de datos. O sea, que es muy habitual cuando usas un código de base de datos todo este código meterlo dentro del trycatch. Entonces, ahora, como vamos a hacer una prueba, lo voy a hacer yo todo. Vale, fijaos que si ejecuto, de momento esto funciona. Como no está haciendo nada, más que establecer la conexión con la base de datos, pues no tiene funcionamiento aparente. Pero fijaos que si refresco mi proyecto, me ha creado aquí un cicerito que es en mi proyecto. Si hago F5, ¿vale? Acordaos que siempre, cuando se modifica de forma externa un cicerito, aquí se dice que no se la cuenta, lo tienes que hacer un refresco explícito para que el cicerito vuelva a revisar las carpetas. ¿Qué es este test de vez? Es que ha creado esta conexión. Como no existía, lo ha creado. Lo ha creado vacío, obviamente. Es una base de datos que todavía no tiene nada. No tiene ninguna tabla. ¿Vale? ¿Verdad? ¿Verdad? Cuando van a usarla, dentro del proyecto, botón derecho de WordPress o F5. ¿Verdad? ¿Por qué no está permanentemente mirando los ciceros? Como este ciceros no lo ha caído decir, ¿eh? Lo ha caído, lo ha bajado abajo. Para que aparezca en su caso, este explorer, le tienes que decir a ciceros. Pero en cualquier caso, se ha creado, aunque no refresquen, ¿eh? Así que si queráis el creador de Windows, el sistema operativo, el quicero está creado aunque no lo haya. ¿Vale? ¿Alguna manera alternativa al trade-off? Pregunta a vuestra compañera si puede hacer esto. La respuesta es sí. ¿Qué diferencia hay entre hacer el Troucester con el Exception o hacer el Trade-Cash? Bueno, o no, ¿no? Si hago el Troucester con el Exception, fíjate que el Trade-Cash no lo tengo que hacer. Bueno, o no, y entonces caso al Cama. ¿Os acordáis que el Troucester pone Troucester en un método? Es una delegación de gestión de error. Si yo en mi email pongo Troucester en el Secule Exception, significa que mi email no se va a ocupar de gestionar el error del Secule. Es decir, aunque como dices, lo podría hacer, pero si lo hago, no pongo el Troucester. O sea, en toda esta opción tienes dos opciones. ¿Te responsabilizas? ¿O no te responsabilizas? ¿Poner el Troucester qué significa? No me responsabilizas. ¿Qué va a pasar? Es que el Bromacar está. O sea, cuando hay cualquier fallo de base de datos, el Bromacar está de una manera más muy fea. O sea, no te enteras qué pasa. O sea, de repente se acaba. Sale la línea roja aquí, pero ahora es que la línea roja aquí, solo la vemos nosotros que estamos desarrollando. Cuando al usuario final le pasamos esto mismo, esto es un error, chicos. Porque al usuario no va a ver ninguna persona. Entonces, de repente se le va a desaparecer la pensación, ¿no? O sea, se puede hacer, sí, pero no es recomendable. O sea, no es recomendable que el mail elegue gestión de excepciones, porque el mail es el máximo gestor de excepciones de nuestro programa. Es el principal, ¿no? Por eso sigamos aquí. Entonces, esto es una manera de hacerlo no recomendable. Bueno, estamos haciendo pruebas que está bien, ¿vale? Pero en un programa ya un poco más elaborado, en nuestros proyectos, no me da la idea. En nuestros proyectos, como decías, responsabilizar esa excepción y gestionarla allí donde se produzca. Pues, ¿qué significa aquí? Que aquí me estoy gestionando la excepción. Que estoy haciendo lo mismo, ¿eh? Porque lo que hace el mail cuando casca, es decir, ¿vale? Pero, estoy haciendo lo mismo, pero podría no ser. aquí podría decir, oye, usuario, que hay un error, intenta corregir la cadena de conexión, no sé qué, está en otro sitio sincero, tienes algún sistema de carpetas que tengo que conocer, o sea, aquí podría ser un interacción de usuario para corregir el error y seguir el programa. Si hacemos producto inspección, no hay nada que corregir, el programa también. Sí, ... ... ... ... en la ruta hay expuesto aquí osea en la ruta por defecto no hay expuesto a ninguna ruta en la ruta lo tienes que crear en la carpeta principal del proyecto no en SRC en la carpeta principal de ejecución que normalmente solo que configura es otra cosa y la misma carpeta que tengo asesinido en el proyecto cuando tienes el working page si el project prophecy solo responde al proyecto cada proyecto que usted va a hacer tendría que hacer project prophecy configuración de librería importar totales vale como os digo entonces voy a hacer todo lo demás que vamos a hacer con las pruebas de base de datos en este main de prueba voy a hacerlo dentro de este trycast porque a partir de ahora muchas de las cosas que hagamos pues casi todas con bases de datos me refiero pueden generar esta SQL Server osea cualquier error que haya de bases de datos va a generar posiblemente esta SQL Server aunque ahora como estoy haciendo pruebas lo voy a hacer así lo normal es que hagáis un trycast con cada parte vale entonces puedes hacer un trycast para el incel y otro trycast para el cel osea puedes separar el tratamiento de error de cada una de las cosas que hagan que lo hiciera ahora con base de datos como estoy haciendo simplemente una prueba para ver que todo esto funciona pues en este momento lo voy a hacer si está en producto lo tengo ¿me miro? vale ¿qué hacemos a partir de ahora? bueno pues tenemos la conexión desde la conexión para sacar algo a bases de datos necesitamos crear otro objeto que también va a ser clave que es el statement pero aquí como conexión solo va a haber una y como te digas es una serie importante porque todo esto se termina el statement puede operar ¿vale? es un statement como su castellano indica como su traducción indica sentencia ¿no? es una sentencia en nuestra armación llamamos sentencia pues a una orden de ejecución bueno pues eso es el statement es una orden de ejecución ¿contra quién? contra la base de datos que va a convertirse el statement chicos en una SQL osea que vamos a hacer con el statement lanzar SQL a la base de datos entonces vamos a poder decir de serie no se que y no se cual aceite no se que y está cada una de las sentencias y aquí ya os estoy confiando abrir más caballos con editor está bien pero yo os voy a dar una chuletilla para que tenéis siempre a mano la sensibilidad mínima de base de datos hasta el final de las diapositivas voy hacia allí y luego vuelvo aquí en este bloque de diapos esto no es galerón de Monitex bueno se os irá quedando a base de hacerlo ¿vale? porque este año vais a hacer un montón de de 60 si no se puede para que necesito contener la chuleta a mano ¿vale? o tener el documento a mano cada uno con los apanitos ¿qué voy a tener que hacer con esos statements? lanzar alguna cosa adentro si quiero seleccionar datos en una tabla buscar datos en una tabla buscar datos en una tabla tener que hacer un cd si quiero añadir datos en una tabla tener que hacer un cd si quiero actualizar datos tener que hacer una cd si quiero borrar datos tener que hacer un cd estas son las cuatro sentencias clave las específicas de cualquier método de cualquier sistema a cruz ¿no? de creación búsqueda actualización y borrar ¿no? que son las cuatro operaciones principales de todo el sistema de bateramiento de datos ¿de acuerdo? para SQL lo que más vamos a manejar es esto pero que sepáis que SQL lo que he comentado antes tiene posibilidades para la función integral de la base de datos ¿esto qué significa? que avanza la diapositiva hay algunas otras sentencias SQL que normalmente no tendremos que hacer desde un administrador pero que también existen y que podemos utilizar por ejemplo en un ron que la voy a utilizar ahora para que vean cómo funciona puedo crear tablas en SQL puedo borrar tablas o modificar tablas en SQL puedo crear bases de datos en SQL ¿vale? puedo crear índices en SQL puedo crear asociaciones relaciones entre tablas en SQL hay muchas más ¿eh? estoy seguiendo un poco como lo mínimo mínimo ¿no? entonces ¿puedes hacer un programa de java contra base de datos sin administración de base de datos? sí porque tu propio programa de java puede hacer la creación de los procesos de datos lo vamos a hacer simplemente esta vez creo que pocas veces lo haremos para que vean cómo funciona porque como te dije antes lo normal cuando tienes una base de datos un poco digna es que lo hagas con un administrador ¿entendéis esto? ¿no? o sea, lo podemos hacer de semiproba sin necesidad de observar que pasa de esa base de datos con una herramienta externa pero lo normal que haré es tener una herramienta externa que me manipule esta base de datos me cree las tablas me modifique los campos me visualice los datos entonces voy a utilizar esta sintaxis para crear mi primera tabla de base de datos pues ya tenemos la conexión os he dicho que vamos a necesitar un statement todas estas clases están en este paquete ¿vale? por eso lo hemos importado al principio si no lo importáis pues cada clase se irá pidiendo la importación statement o sentencia como queráis llamarlo y siempre hay que partir para crear la sentencia siempre hay que partir de la conexión ¿vale? ¿contra qué base de datos va a ejecutar esta sentencia? contra esta entonces lo que hacemos es partir de la conexión que hay un método en el objeto de conexión que es crear statement ¿vale? entonces normalmente haremos esto aquí y ya tenemos una sentencia lista para ejecutar SQL entonces por ejemplo hay dos cosas ahora las comentamos que vamos a hacer para ejecutar SQL una es execute update y otra es execute query voy a utilizar la primera fijaos en lo que me pone execute update dentro de mi sentencia y me pone ssql 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 a mi sensor de base de datos como a través de esta sentencia execute update cualquier cosa que modifique execute query cualquier cosa que consulte ¿vale? hay que consultar execute query hay que modificar execute update entonces ahora queremos modificar porque queremos crear una tabla pues pongo execute update y aquí le pongo el string que yo quiera de sintaxis correcta de código sql por ejemplo create table cuyo que se prueba un identificador entero id integer un nombre string ¿todo esto que es chicos? sintaxis sql ¿por qué integres? ¿por qué string? porque esto es sql aquí te vas a la documentación de sql y te miras buscas en internet y miras ¿cómo se crea la tabla de SQL de sql? pues tiene esta sintaxis 10 SQL nombre de tabla paréntesis nombre de columna pico de columna coma nombre de columna pico de columna coma bla 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 cierre de paréntesis es un punto y coma final puede ser fin hay una sintaxis para decirme cuál es la prime analytics para definir clave secundaria para copiar relaciones entre tablas ¿o no? nada, te crea la tabla y te identifica que esa es la prime analytics la que tú digas la mínima y aquí lo que haces es crearte los claves de la tabla no pueden hacer como en nadie o sea si ustedes parecen eso contigo no se preocupa lo vamos a hacer pero que veáis que se puede hacer así porque además también efectivamente se puede hacer una tabla y indicando cuáles son las prime analytics aquí hay una sintaxis en la state table para identificar cuáles son las prime analytics te vas a internet y buscas sintaxis de create table SQL create table syntax bueno los cookies a veces nos va a pasar que algunas sintaxis son estándares y otras sintaxis no tanto fijaros que en esta sintaxis no hay en el estándar y original no hay un create table con primary team y buscamos y buscamos ¿es este ejemplo? fijaos que esto no me ha salido en el estándar de clink table lo que decías es que SQL es global para todo y que se sienten en el sistema de base de datos bueno aquí la haces a puntualizar algunas cosas en SQL dependen del sector de base de datos pues no todas las instancias SQL es estándar para todos los SQL pues cositas como por ejemplo como tengo que decir el primary team algo tan aparentemente importante pues puede ser sinceramente distinto en unos SGBD que no esta es la información que he encontrado pero que es de de bueno este es un tutorial de SQL en general o sea que puede ser más o menos genérico pero puede ser que hay tengáis distintas diferencias entre SPULITE entre MySQL Oracle etc. entonces si queréis tener precisión entre las cosas que buscáis en SQL que no sean estándares ya tenéis cierta la documentación específica de la base de datos ¿vale? lo comentaré alguna vez más porque esto puede dar a la guerra parece que de todo es espanta pero luego en la práctica te encuentras diferencias y a veces es relevante entre nosotros y entre el dios bueno si quisiera decir el el primary team aquí la sintaxis aquí tengo la lista de mongos primary team y entre pareces con nombre de la columna que quiero que sea el primary hay muchas variantes aquí también suelen funcionar y suelen ser íntegar vale como os digo esto ya existe mirar la documentación particular del STVD y depende de cuál estés se utilizando hay variantes que algún antiguo se utilizan por el STVD en algunos STVD bueno vamos a ver qué está pasando hasta ahora si lo ejecuto aparentemente no está pasando nada bueno está pasando algo se ejecuta pero seguimos viendo lo mismo que antes claro y ahora podríamos decir bueno vamos a ver si está modificada la tabla F5 busco por aquí y está test.db pero claro si intento observar ese test.db por dentro vais a ver un fichero en perfecto binario y aquí es donde ya si queremos ver lo que está pasando es cuando empezamos a necesitar un administrador porque claro Java no me va a visualizar de golpe lo que hay en este fichero y como es un binario pues me puedo creer que es Paypoint y Paymollo me puedo creer que hay hay una creación de tabla que esta tabla está funcional y que esta tabla tiene que estar funcional pero es como un acto de fe y cuando empieza a meter datos pues es lo mismo un acto de fe entonces bueno ahora voy a seguir haciendo alguna cosita pero luego lo abrimos con un administrador para ver que realmente está ocurriendo lo que parece que está ocurriendo es que a crear una tabla donde antes sólo había una base de datos vacía ahora hay una base de datos con una tabla que se llama prueba y que tiene un indicador ID entero y el nombre escribe ¿vale? bueno igual que lanzo las consultas SQL que modifican la estructura de base de datos puedo lanzar sentencias SQL que hagan cualquiera de las cuatro operaciones básicas consultas inserciones modificaciones y borrados siempre respetando la sintaxis SQL ¿vale? voy a recomendaros hacer la sentencia siempre así ahora explico por qué bueno esto me lo voy a definir fuera en lugar de ponerla directo voy a recomendaros que hay siempre esto cogeis el string lo guardais en la variable y lanzais la variable y dirais Andani esto es lo mismo si es exactamente lo mismo pero si tenemos algún problema al final se va a ver el Facebook y la Play va a haber que dedicar mucho tiempo a depurar problemas de la aplicación a los chicos y es como ¿qué sentencia ha fallado? ¿y por qué ha fallado? la traza ya no la tiene sí que se lo está fallado en esta línea pero ¿qué había exactamente en esta línea? y ¿qué punto ha fallado? es un poco más difícil entonces si guardas la sentencia que lanzas en un string tienes al menos el string que te da información sobre la sentencia en la cual se ha producido el error por ejemplo en este sitio de excepción puedo sacar en qué sentencia que se ha producido el error pues si por ejemplo meto algo mal en este create table veis que se me produce el error el error obviamente se me produce en perdón que me he ido donde no debo el error se me produce en por aquí 21 ¿vale? pero si quieres saber exactamente cuál es la sentencia es esta que he sacado aquí a consola ¿no? claro, como voy a hacer varias cosas voy a detallar cualquiera de estas cosas bueno, pues aquí tengo más fácil la información de que ha fallado cuando hace esto me miro aquí con ya con más calma y me digo a ver ¿qué está más de esta mitad? por un copio y lo meto en un administrador y miro si funciona el administrador te coge otra SQL en un sistema interactivo en el que puedas editar el SQL y cuando ya la tienes funcionando te la copias y te la traes cajado ¿vale? aquí lo más difícil lo que más veras nos va a dar es asegurarnos de que la sintaxis de SQL es correcta en cada una de las propias llamas ¿vale? entonces igual que ha hecho un credit table también puedo hacer por ejemplo un insert voy a meter un dato de prueba en esta tabla ¿vale? voy a poner el credit table ya bien y voy a hacerme un insert pues lo mismo me cojo la documentación de SQL y me digo insert into nombre de la tabla prueba values paréntesis valor de la primera de las columnas el id que es un entero pues por ejemplo yo que sé el 1 valor de la segunda de las columnas que es un nombre pues por ejemplo and on vale aquí empezamos a tener problemas lógicos con la sintaxis de Java versus la sintaxis de SQL una SQL necesita una doble comilla pero yo no me tengo la doble comilla y a Java me la tiene interpretando como el certificado de string y una manera para salir del paso muy fácil que es que SQL admite tanto la doble comilla como la comilla simple como los separadores de string con lo cual puedo utilizar el truco de decirle los strings a SQL con comillas simple es un truco muy habitual ¿vale? ¿por qué? porque así no se pega con el identificador de comillas de string que tiene Java entonces Java ha identificado ese string con la comilla doble en la sentencia de SQL los identifico con la comilla simple de manera que SQL está haciendo su trabajo con este string e interpretará esto como un string en la que Java está haciendo su trabajo con la doble comilla ¿entiendes eso? como os digo se podría funcionar con para hacer el escape para dobles comillas pero normalmente como SQL soporta la comilla simple con el separador de string pues así es una manera como la de este trabajo si vas a hacer lo que estoy haciendo a pedales en la mano normalmente tú no vas metes ahí tú metes un dato que te viene de una ventana ¿no? esto es lo que tienes que hacer cuando te pongas una ventana entonces tienes que construir estos strings si siguiendo esto con el valor que sea que quieras meter en la fila correspondiente siguiendo esto con el valor que sea que quieras meter en la fila correspondiente o sea si tienes unas variables que has construido en una ventana que te viene un un cuadro de texto por ejemplo pues simplemente con patenas si construyes finalmente el string haciendo que se puedan modificar los valores y por eso lo vamos a hacer lo vamos a hacer ¿te tenéis la idea? entonces te aviso ya ¿dónde va a estar la mayor parte del problema? es que al empezar a compasenar sentencias de secueles que cada vez hay más problemas ¿vale? select, front, where, no sé qué te olvidas un paréntesis te sobra una comilla te pasa una coma lo que más detrás lo que tienes que hacer es andar revisando dónde te has equivocado en la construcción de la sintaxis de secueles ¿por qué? porque así como de la sintaxis Java te avisa el compilador el compilador Java no tiene ni idea de que cualquier cosa va a tramar cualquier cosa se me explica ¿vale? ¿quién va a asistir eso? ¿quién va a protestar cuando se lo mande? la base de datos cuando a través de la conexión le mande su sentencia la intenta procesar y diga no entiendo esta sentencia porque me falta un punto y coma porque me sobra una paréntesis porque me falta una comilla y este se va a devolver el error por eso digo es importante guardar la sentencia en una variable porque así siempre la podemos mantener y recuperar cuando hace un error y decir a ver, a ver nada de error aquí ¿qué sentencia he intentado hacer contra la base de datos? esta este chulo ¿dónde está mal? ah, es que le falta una comida sí, ¿no? porque veis que esto en la vida real en la práctica luego lo coméis a hacer concatenaciones, ¿no? por ejemplo aquí no tiene sentido, ¿eh? pero para que entendáis un poco lo que estoy diciendo ¿qué vas a hacer? concatenar con valor concatenar con nombre concatenar con nombre concatenar con nombre ¿me explico de hoy? en esta serie de concatenaciones es súper fácil que aquí se termine la comilla porque aquí la comilla no hay y aquí no hay porque los valores enteros no necesitan comillas pero los valores de string, string entonces tienes que tener pendientes de si estos valores de string poner una comilla antes y poner una comilla después que es súper fácil olvidarte de la de antes o de la de después o de la coma con veces una comilla que no cierra si la coma queda dentro del string o sea, es súper fácil que aquí al construir esto que va a ser un proceso como parte sanal porque vas a tener que acá compatenando unas cosas con otras cogiendo valores de un sitio y de otro en algún sitio se equivoque y esto genere una ejecución en este momento si lo tienes guardado una variable es mucho más fácil observar cuál es la sentencia que ha producido de la humanidad de la humanidad y de las cosas que no se pierda que la humanidad que no se pierda pero en el ambiente si, no se hace bien pero en el ambiente si, no se pierda que si se pierda que hay un método que haga esta monta de la presencia y la comprensión de la humanidad y la humanidad y la humanidad y pero ten en cuenta basta construir 25 centencias que se fue en el fin los métodos para cada centencias que se fue en el fin lo bueno es que uno se reciba el fin para recordar vale, como sabes los parámetros que reciben cuáles son de tipo el fin, cuáles son de tipo interno y cuáles son de tipo el fin, cuáles son de tipo interno y cuáles son de tipo el fin, cuáles son de tipo guía la parámetros que reciba no da igual, no, porque si es entero no tiene un espacio de comillas si es el fin, si es el fin si, osea, mi idea es correcta podríamos hacer un método vale, podríamos hacer un método de licencia generalizada es un método de créame licencia inter yo te paso todo lo que necesito y tú me creas ahí, pues hay sistemas enteros definiendo, digamos, el bajo nivel hay sistemas enteros que permiten hacer un poco más alto nivel con método núcleo es un método accesible de pasos a objetos se convierte en sentencia de tipo de inter así que sí que existe en tipo de inter pero, que sepas que no deberían lo que están haciendo es un global osea, lo puedes meter en un método instalado por mí pero lo que estamos en el final es cuando tú vas a cumplir la sentencia de tipo de inter que si no, 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 no para ahorrar para ir a un físico y si siempre haces el mismo tipo de inter pues es un método con cien de tipo de inter osea, podríamos meter esta construcción y como deberíamos lo pegamos nosotros pero lo tenemos que probar en algún momento una vez, no veinte, pero si no, no, no es muy fácil ten en cuenta que en cada programa de base de datos se deben utilizar muchas sentencias distintas entonces generalizar a veces no va a ser tan fácil para que haramos un inter en no sé qué tabla para no sé qué haramos un inter en esta otra tabla para otra cosa haramos un select aquí, con un web aquí hay un select un web que hay una diversidad en la asistencia que va a utilizar es un poco mi recomendación es que la clase de base de datos va a traiga por el trabajo de base de datos como método entonces si tú quieres insertar en la tabla te hagas un método en la clase de base de datos porque hay que insertar en la tabla y a ese método le va a usar valores pero ese método tiene que hacer vale o sea, lo hagas en un método lo hagas en el programa del que llamas y a muchos días tienes que hacer esta concatenación y es para el problema muchas veces lo digo por experiencia porque estamos trabajando desde un lenguaje para construir la sintaxis de otro ¿teís esta idea? o sea, desde Java estamos construyendo sentencias con una sintaxis que no es Java por el cual Java no puede controlar esta corrección entonces es muy fácil que al cometer la patria de algún sitio el error se cometa sin que tú lo te des cuenta o sea, aquí es un problema que vamos a trabajar estos días a ver que si te suena lo tengo súper bien es que hay unos métodos que lo hacen bien y que lo hacen por mí ¿vale? ¿vale? pero ya te meten aquí el nombre lo dejas que el usuario lo deja ¿vale? el usuario mete un nombre el comercio grande en lugar de Antonio invente Bonito ¿qué puede pasar? ¿qué pasa si el nombre incluye una comilla? este colección este colección por eso digo que esto va a través de él porque como estamos trabajando en la lista que es un lenguaje entre otros no estamos pudiendo valorar en realidad el tipo real si está bien lo que estamos construyendo o sea, tenemos que esperar a mandar de la presencia de la escuela al lado de la otra y que la otra no se vuelve la información y no se ha podido o no se ha podido entonces este proceso de traicar muchas veces hay que mantenerlo en el programa hay que mantenerlo en el bar siempre ha funcionado si hay algún error en los datos y este error en los datos lo ha provocado mientras el orden se vuelve el problema ¿no? siempre hay que hacer la prosa esto es profesional y esto es programa usted dice ¿podríamos protegernos de esto? me dice una compañera Sí. Podría asegurar que el hombre no te pone una comilla. Podría ser un control previo que valide que el hombre no hay comillas. Porque si hay comillas, tú no va a ser problema. Sí. Recomendaremos en esto la semana que viene, ¿vale? Pero quedaos con la idea de que nos va a dar mucho problemilla y que por eso es importante tener bien claro qué sentencia es la que estamos mandando a la base. Bueno, vamos a ejecutar esto. Bueno, vamos a mandar la sentencia. Como es un insert y modifica la base de datos, es un execute update. Luego haremos aquí una sentencia de consulta para ver cómo funcionan. Pero antes vamos a ver si realmente está pasando algo en la base de datos. Yo ejecuto esto y me creo que está pasando algo. Bueno, aquí hay un error porque me está diciendo... Me está diciendo, fijaos en este error que me da aquí. ¿Qué opináis? Están dando errores y tengo. Y es como, o sea, que salen las sintaxes, ¿vale? Porque los errores, quiero que lo consigo. Están fuera de nuestro control. Los controles de los GVD. Cuando me hubo una secuela excepción, puede ser cualquier cosa que provoque que esto genere un error. Y eso no es solo que tu sintaxe sea incorrecta, porque eso ha pasado antes. También es que la lógica no es correcta. ¿Qué está pasando aquí? Que si se ha ido creando una tabla que ya existe. Pero esto no lo va a pasar por la fila. Están haciendo también para hacer datos. Puede ser que quieras crear una fila con una clave única que ya existe. También ya va a dar un SQL. ¿Sí? O sea, la vez que tu acción viola las definiciones de tu base de datos, te va a devolver una secuela. Por eso digo que a veces será un error tuyo, pero a veces será un error que simplemente tenga que seleccionar con los lugares. Y dice, ¿qué se va a acumular? Y si no se me da de pa crear, es que ya está creado. ¿Está bien que lo dé? Sí. Pero claro, con el trycast que tengo, no puedo separar este error de este. Luego aquí necesitaría hacer trycast independiente. Por eso se dice antes que no siempre me vale con un trycast para todo. Aquí necesitaría hacer un trycast esto, porque este error sí es esperable. Y lógico. ¿Estás conmigo? Pues aquí le hago un trycast. Yo no hago nada, o saco mensaje de error, o que sea. En este caso, no haría nada, porque es lógico. Vale, simplemente atrampo leer en la sección. Y sigo secundando. ¿Tienes lo que significa? Que la cara ya existía. Trycast. La primera vez, no sé o no. La segunda vez, no sé. ¿Estás haciendo ese punto? Esto me falta. No me hace nada. Pongo un mensaje ahí para darnos cuenta de que está pasando esto, pero sin cortar ni nada, ¿vale? Por ejemplo. ¿Vale? ¿Vale? ¿Ya me ha hecho eso? ¿Ya me ha dado un error en la siguiente? Eso es lo que decía de depurar lo que se puede. Esto va a ser aquí, para ver, sobre todo el principio, para ver que comienzo a manejar la piedra. ¿Me da otro error? ¿Dónde me da? Ah, así. ¿Vale? ¿Cuál es la sentencia? Ahí está. Ahí va. ¿Cómo hagan la piedra? ¿Viste lo fácil que es? ¿Qué es lo que me da? ¿No? ¿Quieres saber? Si no haces la piedra, también se pasa. Entonces, me falta el paréntesis ahí. La ficha aquí no es correcta. Y fijaos que la información que te da el error, es la información que te devuelve el sistema de gestión de base de datos. A veces es bastante clara y a veces no tanto, ¿vale? ¿Está PRSQL error o missing database? ¿Conflict? ¿Es incompleto aquí? ¿Dónde está la missing database? Bueno, que no, después se pasa el paréntesis. ¿Vale? Entonces vamos a ver que tenemos una inspección de la aplicación de SQL, hasta conseguir la sentencia de SQL funcional. y que finalmente se haga el insert. Voy a añadir el paréntesis. Ejecuto otra vez. Vale. Ya por lo menos he llegado al final, ¿no? No me ha dado feedback, porque tampoco lo he programado, no hay ningún feedback aquí. Pero, aparentemente ya me ha hecho el insert. Yo os decía, ¿cómo podemos validar que ya no hay un insert? Bueno, pues vamos a hacerlo con el gestor externo. Yo ya tengo instalado el SQLite man, el gestor de SQLite man, perdón. Si lo instaláis vosotros, pues os debería tener una pinta tal que esta. No es ninguna maravilla, ¿vale? Es una aplicación gratuita, que tiene bastantes limitaciones, pero nos va a funcionar suficiente como para hacer las cosas este curso. Busco ahora, abro el fichero que corresponde a la base de datos donde estoy, y esto tengo que firmar mi workspace de Clipte. Proc3 clase. Perdón, está en el repositorio. Está en el repositorio. User. Andenia, eguilus, eguilus, eguilus. Puesto lo que tengo por ahí, un día limpiaré esto, ¿vale? U de Proc3, si es. Clase. Veis el test de D. Se abro el test de D. Ahí tengo un prueba. Usuario lo tengo de una cosa anterior, es que la tenía ya hecha. Y tengo un identificador, todo el uno, y un nombre que está andando. O sea, este es el sistema que externamente me permite explorar mi base de datos, y voy a integrarla, para no necesitarlo simplemente, que necesito inspeccionarla. Pero también la puedo crear. Puedo añadir tablas, puedo modificarla, etc. Como os decía antes, normalmente con las tablas grandes, va a ser todo desde aquí. Pero viste, he creado la tabla también de cejado, y cuando creas la tabla de cejado, pues la tabla parece ahí, y con la estructura que ya te ha dado. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Se dice que este unicema le hace al refresco automático si la tabla está cambiando? Creo que no. Pero la misma versión, la misma versión, pero a lo mejor tú te lo haces, No, antes no lo hacía. Habría que probarlo. Si ahora estuviera mi programa de Java, si no se en función, si no se expresa, eso lo actualizaría. Pero ahora con el fin de semana, no se salva nada. Con el resto viene probarlo. Si estáis pues ya era mi consecuto. Voy a insertar otro valor. ¿Veis? Está insertado Elena. Pero aquí no lo escribieron. No hay resumen automático. Rara vez, de todas formas, vas a entrar al gestor para ver si he hecho doble clic, he vuelto a abrir, y ahora sí que aparece el Elena. Normalmente el gestor lo estás utilizando para esto en tiempo real. Pero bueno, si lo que estáis utilizando en tiempo real, tendrás que saber en este gestor que hay que hacer un respeto. Los gestores un poco más profesionales sí que te hacen un respeto en tiempo real. Porque una vez continuamente consultas de la base de datos. ¿No? Para este gestor podría esclamar suerte. ¿No sabes qué necesitas para hacer tu monitor? Cada medio segundo estará haciendo una cédula. ¿A por qué no está recetando? Porque esto no tiene un aviso automático de la base de datos. ¿Qué hay un plan? ¿Qué? Ha sacado esto porque ha hecho una cédula de la tabla a prueba, ha encontrado los datos que te lo voy a mostrar en la lista. Hasta que no vuelva a hacer otra celda, no se lo va a mostrar. ¿Lo veis? Entonces, no utilices un monitor de tiempo real porque no lo es. Esto es un gestor de base de datos que sirve sobre todo para momentos de parar. Para momentos en los que estás probando, ejecutando, desarrollando, etc. Pero cuando la base de datos se está en producción, esto no te da la información más que la pide específicamente en el momento de la operación. Hay otros sistemas que sí. Hay otros sistemas que se hacen en el teléfono automático que informan en tiempo real de cómo se están cambiando las tablas cuando estás trabajando. ¿Sí? ¿Tiene alguna duda de aquí? O sea, la madre de las batallas que vamos a tener en este capítulo, en la parte de base de datos de la sinatura, ¿eh? Saber crear sentencias que se pueden correctamente. Y sobre todo, saber montarlas con este agraviaje que os he dicho que vamos a tener que hacer. En la composición de string, con un sub-string, con una concatenación, con una coma, con otra concatenación, con una comilla, con una concatenación, con otro string, y normalmente con las paréntesis que se suben como un sub-string. ¿Sí? ¿Esto es así? Vale, las sentencias de modificación tienen siempre este esquema. Construyo la sentencia, sea lo compleja que sea, y la lanzo con un Secure to Play, como hemos hecho el insert que acabamos de hacer. Las sentencias de consulta tienen un poco más de tela, porque las sentencias de consulta nos devuelven datos, ¿vale? voy a hacer un CLE para ver desde Java cómo puedo acceder a estos datos que tengo en la tabla de prueba. ¿Sí? Me voy a la chuleta y me miro la sintaxis de la sentencia CLE. Por ejemplo, esta sería la más básica, ¿no? CLE asterisco, traslado a las columnas, podría copiar el nombre de las columnas para las columnas, pero voy a seleccionar todas. Se selecciona todas las columnas y el prueba. También estoy seleccionando todas las filas, ¿vale? Si quieras seleccionar todas las filas, tendrían que tener un QR y lo haréis habitualmente cuando se ponga con una manipulación de la cera. Pero no te voy a simplemente seleccionar todas. A ver si estoy capaz de visualizarlas en consuelo, ¿vale? Para esta es mi sentencia. La lanzo, como hemos hecho antes, segment, segment, pero como esto ya no es un update, sino una consulta, ojo, porque aquí hay que hacer un execute query. Hay dos cosas que vamos a hacer contra la sentencia. Cualquier cosa que modifique la base de datos no hace, cualquier cosa que consulte, por lo tanto, no modifica la base de datos, execute query, ¿vale? Diferencia importante, que así como esta sentencia no devuelve nada, bueno, devuelve un numerito que me dice el número de filas que se han cambiado, que se puede coger, pero normalmente no da demasiada información, esto sí devuelve algo, que es este ResultSet, del que no hemos hablado hasta ahora. Claro, yo estoy consultando los datos a la tabla, me los va a devolver. ¿Dónde me los devuelve? Un objeto nuevo, que es el ResultSet. ¿Qué es el ResultSet? Una tabla de datos, de n filas y n columnas, exactamente lo que corresponde a nuestra cuenta, a nuestro cerebro, ¿vale? para manejar el ResultSet, pues hay como algunos, algunas normas, unas poquitas normas que tenemos que conocer, vamos a explorarlo en Java. Execute Query, Send, y aquí me creo un objeto ResultSet. Vale, primera norma del ResultSet, no tiene acceso indexable, o sea, ¿cuántas filas he cogido en este ejemplo? Dos, la delina y la delina, ¿no? no puede acceder a la fila 0 y a la fila 1 como harían una raya, con una raya 10, ¿no? ¿Vale? El acceso solo es secuencial, o sea, tengo que acceder a la primera fila, luego a la segunda, luego a la tercera, luego a la cuarta, ¿sí? O sea, no puedo acceder directamente a cualquiera de las filas. ¿Pático? Lógico, porque podemos hacer consultas que devuelvan cientos de millones de resultados, ¿de fin? ¿Vale? O sea, no siempre va a caberte todo en memoria ni vas a poder acceder de forma secuencial, ¿no? Pero sí que siempre vas a poder acceder de forma secuencial, ¿sí? ¿Vale? ¿Cómo hacemos en forma secuencial? Pues aquí hay un método fundamental que es importante que es next, que es, cada vez que quieres hacer el siguiente, tienes un next. Lo voy haciendo uno por uno. ¿Nex qué te devuelve? Tú, si hay siguiente, vos, si no hay siguiente. Lo normal que haremos después de un select, si nos puede devolver los resultados, es una repetitiva. ¿Qué es esto? Según te devuelve el resultado, te devuelve la tabla de datos y todavía, digamos que está como posicionada antes del primero. Por decirlo de alguna forma, hay una cosa que se llama cursor que es dentro de esta tabla de datos donde estoy en cada momento, ¿no? Esto voy a intentar dibujar para que intentamos mejor lo que está pasando. Este resultante me está devolviendo estas dos filas. Uno a Donnie, dos a Selen. Vale, pues el cursor está aquí. Antes del primero. Cuando hago el primer next, el cursor se pone aquí. Entonces, puedo recuperar los datos, ahora, de la primera fila. Cuando hago el segundo next, puedo recuperar los datos de la segunda fila. Cuando hago el tercer next, se pone aquí, no hay fila, me devuelve el follo. Y se acaba el buque. Esto devuelve el truco solo las dos primeras veces. ¿Entienden? Se hago un recorrido secuencial. ¿Cuántas veces vamos a hacerme? Tantas como filas de yo. Como a priori puede ser que no lo sepa, pues hago un guay. A veces te estás buscando algo que solo existe una vez, ¿vale? A veces no sucede que esperando que solo llegue una fila. Pues entonces no tienes que hacer un guay, puedes hacer un hijo. ¿Tenéis esto? O sea, si espero n fila, tengo que procesarla por una repetitiva. Pero si solo espero una fila, la puedo procesarla por una alternativa. Si r es el punto next, es que hay fila. Y si no, es que no hay fila. 0, 1. Vale, en este caso entre 0 a n. ¿Cuántas veces se va a ejecutar este guay? Tantas como fila. ¿Entendido? A partir de que tengo el cursor en la fila que corresponde a que puedo hacer, puedo coger los valores de la columna correspondiente a este cursor, correspondiente a esa fila. ¿Cómo? Con el nombre de columna. Esto es id, esto es nombre, ¿no? Vale, puedes decirle, cógeme la columna o el valor de la columna id, cógeme el valor de la columna nombre. Y obviamente, si hubiera más columnas, lo puedes hacer con todas las que quieras. Vamos a hacerlo directamente con, pues con un par de variables, por ejemplo, ¿no? Int, valor, bueno, valor la tengo arriba, ¿vale? ¿Cómo se coge la columna? ¿Ok? Y atención aquí, porque aquí ya nos metemos con los equipos. Si necesitan el full-end, el integer, dependiendo de eso, tengo que hacer un get-work, un get-in, get-by, get-store, get-streak, por ahí abajo, los más típicos serán int y string, pero podéis tener longs, o podéis tener doubles, o sea, podéis tener floor, o sea, podéis tener, dependiendo del diseño que tengas de base de datos, boolean, del diseño que tengas de base de datos, aquí lo que te corresponda, y tienes que acertar, porque si hay cualquier error, y si es un string, pero no es como un entero, pues te va a dar error, te va a sacar SQLException, ¿vale? Como os digo aquí, SQLException es por doquier. El valor es un entero, luego hago un get-in, y este es el nombre de la columna, que la he llamado y, obviamente puede haber muchas columnas que sean enteras, y yo que sé el nombre, get-off-trings, y el nombre de la columna es nombre, ¿no? Fijaos que yo mismo he dado los nombres de las columnas, en el que tengo ahí arriba, el banco de la columna ID, el tercero, y el banco de la columna nombre, que es el nombre. Es fácil equivocarse aquí también, con columnas que te equivoca de nombre, que no son del tipo que he visto que son, etc. De nuevo, este diálogo que mantenemos entre más y 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 más errores de tipos, errores de nombres, etc. Vale, voy a suponer que ha funcionado bien y vamos a sacar pues ya que es de fila, como si queréis enumerar las filas para ver si estamos haciéndolo bien. Fila igual a 1, bueno, a 0, cuando empiezo incremento la fila, esto es para decorar un poquito, ¿eh? Y aquí pongo el valor del nombre, o sea, el valor del id, un guión, por ejemplo, estoy concatenando un poco para verlo, o sea, no... ¿Cómo veis? Mejor que como lo he ejecutado tres veces, la primera vez que insertó a Donnie, luego lo cambié a mano, la segunda vez que lo ejecuté se insertó a Elena, lo ejecutó la tercera vez, se ha vuelto a insertar a Elena, como no hemos dicho que sea clave única, me lo ha permitido que hubiéramos dicho que fuera clave, única, me voy a dar un error, la insensión de Elena, ahora mismo tengo tres filas, la primera es el dolor de uno y la segunda es la primera, la tercera es la rotosalena, esto tendría que coincidir, si le voy a hacer, a mi feculemán, tendría que coincidir con lo que se ve aquí, si refresco, veis que efectivamente están estas tres filas, ¿no? Estamos viendo lo mismo, obviamente, desde nuestro programa y desde el punto de la operación. Vamos a decir un señor que se vea 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 no puede no, no hay asiento directo, así que hay que repararse pues realmente estás obligada a alguna discusión de un texto y dentro de cada única puede suceder a los campos que quieras, pero una vez que accedas a la siguiente cierres antes, ¿sí? O sea, en cada iteración del buque ya le tienes acceso a las dos añades de las filas de buque. ¿Puedes verlo? ¿Se mencionan aquí los grupos? ¿Puedo? ¿Puedo? Bueno, sí, pero yo no pienso que en el web. O sea, tienes toda una fila. En esta prueba web id igual a 1. Entonces, te devuelve solo la fila y ahí d o sea, lo que hace es articular la diferencia de base de datos para filtrar los resultados. Para seguir recogiendo todo. Pero si por ejemplo pones ahí ¿Ves? ¿Ves? te haces haciendo un libro. Te haces como si hay que una gente que se complica bastante. La sensibilidad es muy sensibilidad, pero ahí empieza eso. Empieza a complicarlo, porque claro, efectivamente, si tu pregunta tiene sentido, en tu programa no vas a querer coger todo si lo corre por secuestalmente. Vaya al negocio, ¿no? Esta es una base de datos para tener que descargar la financiera y recorrer la situación. No, no. Lo que vamos a hacer es incluir a nuestro animal de compañía que es ese juez para que nos devuelva lo más preciso posible lo que necesita. Si tienes el trabajo en nuestra base de datos. Oye, búscame todo este maremazo en tus millones de registros alguno que esté entre no sé qué peste y no sé qué otra peste tenga un hombre que se parezca no sé qué y tenga un identificador en este rango. Entonces, le devuelve las cuatro filas que jajan en esa búsqueda. Y ahí si tú tienes que procesar la financiera. Para lo que sea que te devuelva el telé en este ruchero lo tienes que procesar en este ruchero. No tienes procesos directos. Lo que te lo hago es que normalmente buscas que lo que te devuelve una búsqueda sea una rucha búsqueda. O sea, lo que te lo podías meter en un array. Si quieres, te vas a meter un array y una rai y la respuesta a la búsqueda es una rucha. ¿No? La pregunta es internamente cuando haces esto la base de datos que está recorriendo todos los registros y preguntándose por cada uno ¿no es igual a uno? ¿Qué opináis? Sí, ¿no? Sí. Pero ahí está lo bien que diseñen la base de datos. Esa es un poco más editor que mía, ¿vale? Pero vamos, el responsable es lo también de ella. ¿Ya has diseñado bien la base de datos? La clave es única. Está indexado por esta clave. Cuando hablas de 26 una tontería pero no es ninguna tontería. Si un campo tiene índice y que chica en ese campo tiene la búsqueda directa. La búsqueda directa significa que buscas el uno solo buscas el uno. Entonces, fijaremos un poco más en esto porque vamos a hablar de búsqueda final y de la finatura, ¿vale? esa idea de que la búsqueda hace un día que es muy rápida. Y esa idea de que la búsqueda es muy rápida no necesita comparar con todo. Pero si tú has definido la base de datos con poco tiempo, como hemos dicho nosotros aquí con poco cariño, realmente el sector de base de datos está comparando todos los tíde y se devuelve todos los que la comparación devuelvan. O sea, no estamos ganando mucho. Es una percepción muy conveniente, ¿no? hemos diseñado mal la base de datos. Pero no es un problema de programación, es un problema de diseño de datos. Y de hecho, hay unas empresas en las que los expertos del desarrollo y los expertos de la base de datos son diferentes. Entonces, tienes que negociar con el administrador de la base de datos con otra persona que no eres tú y es el que es el que programas la aplicación. Porque son expertices, bueno, a veces no quiten o no quiten de todo, ¿no? Si tienes una base de datos para una empresa real como bienes de usuarios, el que se dedica a funcionar la base de datos solo se dedica a funcionar la base de datos. No se dedica además a hacer las aplicaciones que las aplicaciones. ¿De qué va a afectar? No sé si se puede estar broma. Esto que acabo de decir, bueno, porque está un tema de un poco más lenta. ¿No vamos a dar cuenta? Probablemente no, porque solo tengo cuatro registros, ¿vale? Pero si tuviera cuatro millones de registros seguro que no te habíamos cuenta de que está gustando un valor comparando con todos. Esto lo vamos a ver cuando trabajamos en grande. Entonces intentaremos ir un poquito a grande también para ver las diferencias de rendimiento. Pero, conceptualmente, el programa está bien. ¿Vale? Lo que está mal aquí en este caso es el diseño de la base de datos. El programa está bien. Ya se mueve, hace el recorrido y para instalarlo. ¿Sí? Cuando distingues una base de datos te pasas un buen tiempo preguntándote cuáles tienen que ser los índices o sea, porque está indexada esta base de datos. Porque eso va a decir mucho de la existencia de las índices. O sea, si el diseño tiene los índices las búsquedas que tengan que ver con los índices van a ser rápidas. ¿Vale? Un poco por ahí ya con la pregunta es más un tema de base de datos de promoción pero sepáis que van a salir. Bueno, pues esta es la base. Con esto ya podemos conseguir casi cualquier cosa. ¿Vale? Tenemos SQL y podemos lanzar SQL contra la base de datos. Lo hemos conectado. ¿Qué tenemos que hacer al final? Pues al final tenemos que liberar recursos. Si acaba tu programa se liberan automáticamente pero si queremos hacerlo bien vamos a liberarlo nosotros. Tenemos que liberar el recurso del result set si hemos utilizado. Close. Liberar el statement. Cerrar el statement. Close. Y cerrar la conexión. Cuando el programa de Java se deja de ejecutar automáticamente se cierran todas las conexiones. Luego en este programa particular me da igual hacerlo o no hacerlo. Pero cuando hagamos esto dentro de un programa interactivo en el que te conectas a veces a la base de datos y luego te quieres desconectar cuando no haces nada pues explícitamente ahí sí que habría que hacer ese close. Porque si no la conexión está infinitamente abierta. ¿Vale? Y como os digo es un recurso que tienes un correo. Tu conexión, tu correo de datos como ustedes lo compren. Si tienes un Amazon Web Service y está por ahí facturándote en función de las conexiones que haces y el tiempo que las tienes abiertas pues probablemente si no te interesa tener las conexiones abiertas más tiempo de que necesitas. ¿Ok? 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 Me he adelantado o bueno no lo he comentado en las diapos pero tenéis un poco esta idea del execute update y el execute query en las diapositivas. ¿Vale? El execute query te devuelve un result set y ese result set con get de multiplicado que tenéis algunos más que se devuelve el valor grave que se devuelve el valor ocenario y el next como os he visto va a ir iterando en secuencia con esa con esa tabla de resultados que se genera y al final el clomo. Vale. Vale. Vamos a ver un ejemplo un poquito más interesante. Lo tenéis en el repo abridlo por si si no lo tenéis sincronizado sincronizarlo se llama mini práctica de D y está en el paquete de datos de datos en el servicio de software de mi base de los tres en el que tomamos aquí está un poco a media seleccionado una propuesta de práctica que tenéis en la diapositiva que es hacer una pequeña tabla de base de datos que se pueda manejar de forma interaquí. Esto es para que veáis cómo se hace esa integración con ventanas que no había comentado antes. Así ha sido un poquito lo mismo que acabamos de hacer programando directamente pero ya lo voy a elaborar un poquito más. Voy a hacer una tabla también con dos datos con mini y con password con este caso y voy a hacer un pequeño interactivo con el de quinta añadir datos a la tabla visualizar la tabla de datos con los datos que tienen. Veis que se me ha añadido ahí una fila en la base de datos ¿no? Se me está haciendo una fila que se tiene que se me va a hacer mi y que se me va a hacer datos ¿no? En lugar de tener que entrar con este problema lo estoy haciendo yo programando. Ahora vemos cómo está programado. Pues bueno, vamos a entrar un poquito en este programa porque os voy a pedir que hagáis algunas modificaciones sobre este programa para practicar que vamos entendiendo cómo se hace este tema de la tabla de datos. ¿Vale? De momento lo único que hace es añadir un usuario en esta tabla de usuario o borrar un usuario en esta tabla de usuario. ¿Sí, no? En mi práctica veré en mi texto proceso pero práctico. Vale, vale. Puede ser que es un fallo mío y que no lo he subido. Gracias. Vale, chicos, gracias. Vale, sincronizar ahora, porfa. Luego subo más y se quizás al reto pero de momento es un video que es el que voy a trabajar ahora. ¿Vale? ¿Vale? No tenéis sincronizado el reto con vuestro mediante Eclipse e intentar hacerlo cuanto antes, ¿vale? porque veis que vamos a manejar habitualmente mucho código y si no veis que tenemos que hacer cada vez el trabajo y de cada web y de cada web y de cada desparmarlo. A veces trabajaremos con ejercicios que ya tengan cuatro o cinco o seis pinteros que tengan que descargarse los seis y que es un rollo y el tema para los estudiantes es esencial para la asignatura así que trabajarlo cuanto antes. Bueno, ¿cómo está resuelto esto? Pues fijaros si está de la misma forma en la que hemos hecho pero bueno, complicándolo con el sofá, ¿no? A ver, aquí vemos una sentencia que vamos en el string y lanzamos el execute the play que es una modificación y ahora veremos el caso de un execute the play que es una cosa aquí que es una de las tareas que os propuse la semana pasada y que aprovechar para repasarla que es un logger que puede utilizar muchos logger para ver diferentes de su base de datos ¿vale? porque se puede interesar ver qué está pasando con la base de datos y si está pasando todo bien esta información que está saliendo aquí abajo es lo que hace este logger es lo que está registrando a mano, ¿vale? lo he programado yo para que lo haga así o sea, no es tan automático he querido programar que cada vez que habrá sentencia de base de datos se registre la sentencia particular que estoy haciendo ¿vale? esto que sale aquí abajo es el resultado de este registro vosotros que sois expertos que sois expertos en ciencia de datos esto de los blogs es vuestro más muestro de cada día ¿vale? porque muchas veces ustedes están analizando el comportamiento de una aplicación procesando su chichero de log su chichero de registro estos chicheros de log después están los que gustan de un añito pues quieren centenares de millones de registro ¿vale? porque imagínate después de un año intensivo de una aplicación y cada vez que utilices esa aplicación le decimos tener un montón de información de qué es lo que ha hecho bueno pues allá al final al cabo del tiempo acaban teniendo un montón de datos para Navidad ¿vale? lo que hace para la JTable para la JTable la JTable es asquerisco lo mismo que el usuario lo que pasa es que primero viene seguido aquí para al menos asegurar que hay usuario de tipo de cliente porque antes habíamos dicho que a veces puede ser que el usuario exista o puede ser que no exista aquí estoy controlando para que el usuario exista necesita con una serie si ya hay usuario así no hago nada si no hay usuario así igual que el de como sea y fácil a veces no se puede como igual si no con él ¿no? como lo único que quiero saber es si ya hay usuario que se llama a él o no hago él si no existe igual una negociación si no hay C significa que no hay usuario así entonces no añade esto es un proceso de inscripción que muchas veces es necesario en las bases de datos ¿no? ¿qué hace si la base de datos está vacía? o sea es decir es que tiene una parte del código que se dedica a solo hacer una inscripción básica para que tenga su usuario mínimo o para que tenga al menos un dato en la tabla ¿no? en este caso de usuarios podríamos permitir por ejemplo para los que pueden hacer login ¿cómo hacemos login en la aplicación si no hay ningún usuario ¿no? como el de la pescarilla o como el de la cola bueno pues con esto tenemos respuesto el tema de la primera vez que ejecutamos tenemos al menos un usuario de admin o la clave admin la clásica clave en el usuario de admin que por favor no lo utilicéis nunca en el mundo real bueno fijás en la parte interactiva echadle un vistacillo ¿vale? no ya pases la hora fijás en la parte interactiva como por ejemplo cuando haces el añadir lo que haces es construir un insert ¿viste que decíamos antes? ¿viste que decíamos antes? construye este link al viento de los datos que tienes en la ventana cojo el nombre de usuario de la ventana cojo el paso de la ventana construyo un insert con todo esto y lanzo el insert y la base de datos pero quiero que intentéis hacer dos cosas contra este programa primero a favor de mirarlo para entenderlo quiero que intentéis añadir un botón de modificación tiene un botón de inserción y un botón de borrado ¿vale? intentar añadir un botón de modificación por ejemplo para modificar la password que modifica la password de su usuario cuyo link está dando en la ventana y la otra cosa que quiero que hagáis es que intentéis hackear el programa que intentéis hacer algo para que caje ¿se acuerda de ver que tienes esto? esto para los hackers es el ejercicio habitual ¿vale? habréis querido hablar alguna vez los hackers de SQL Injections bueno, por eso es lo que vamos a hacer SQL Injections ¿qué podéis hacer con este interfaz para que caje el programa? bueno, pues intentalo a ver si funciona y si lo conseguís hacer la siguiente pregunta es ¿cómo podríamos protegerlo para que eso no se pueda hacer? o sea, aquí la base dentro de la comilla no se displace ¿qué pasa si metes una comilla en alguno de los espacos? además que el usuario normalmente no tiene permiso para ejecutar nada de una aplicación ¿no? aquí soy un usuario solo tengo permiso para meter datos pero ¿qué pasa si en esos datos mezclo algo que engaña al programa para que piense que es un comando ¿qué? el trono es un comandante borrar la base de datos desde este usuario sin cambiar nada de código y el próximo día empezamos a resolver y seguimos adelante mañana recordar que son elecciones y mañana tenemos un caso normal os pido para facilitar el proceso y para que os podáis estar haciendo el tiempo necesario los que sois de ciencia de datos a las 10 los que sois de doble ciencia de datos informática a las 11 menos 4 ¿vale? haremos un caso a las 10 del proceso de votación de los primeros a las 11 menos 4 de los segundos hasta mañana chicos chicas gracias Gracias.